Música Mi inicio musical es crear en Chocó, allá fue donde pasé mi niñez y tuve un acercamiento con la música en la parte pacífico norte, este es el Chocó y allá es la Chirimía, el formato de Chirimía. Allá fue donde yo hago un acercamiento con el saxofón que es un instrumento que interpreto y que estudié en la universidad. Música Y después, a los 10 años, llego a Cali, ahí es donde hago contacto con el Pacífico Sur por toda esta, por la cercanía que hay con Buenaventura, normalmente toda esa cultura migra hacia esta ciudad más cercana y pues estamos en Cali, que estamos al lado del mar. Influencia familiar, por el lado de mi abuelo, es como la más directa, que era guitarrista, Antonio Álvarez, que es guitarrista y compositor y eso es como lo que yo le heredo a él. Y mi tía tenía un grupo que trabajaba con música del Pacífico, fusionada, más moderna, digámoslo así. Entonces, desde donde yo llego, me encuentro como con esa corriente musical de querer hacer algo nuevo con la música del Pacífico. Llego a Cali, me encuentro con la marimba, de una vez quedo como hipnotizado, empiezo a estudiarla. Primero empecé en el conservatorio, hice el curso preparatorio allá. Después me he trasladado aquí a la Universidad del Valle y pues este semestre ya terminé la carrera. Empecé a tocar con bandas urbanas, que trabajaban siempre con el folclore urbano, con mojarra eléctrica, etc. Ese tipo de grupos. Entonces, se me va metiendo eso a mí, de querer hacer algo también, pero ya con lo que yo sentía. Entonces, nace el Grupo Ancestros. Hemos encontrado un grupo de trabajo de nueve personas donde todos aportamos nuestras ideas y se han dado buenos frutos musicalmente hablando. En el 2007 ganamos el Petronio. El año pasado, en 2009, fuimos invitados por la Cancillería en el plan de promoción de Colombia en el exterior. Estuvimos en Panamá, en Salvador. Ahorita estamos terminando nuestra grabación. Estamos dándole duro a eso. Es como lo que estamos metidos en este momento. Lógicamente, hay otros proyectos porque pues a veces me llaman como intérprete a tocar en otro espacio. También tengo un formato que se llama Quinteto Pacífico. Pero el proyecto, digamos, que yo tengo en estos momentos, como tal, es Ancestros. Aunque hay muchas cosas más. Siempre que me preguntan qué es lo que quiero hacer, trabajar con música del Pacífico. Como lo estoy haciendo, con aires nuevos, no sé, música contemporánea, fusionarlas, jazz. Trabajamos con jazz, música brasilera, afroperuana. Todos estos ritmos que tienen raíces africanas, con eso tratamos de trabajar en Ancestros. Pero con la que trabajo y la que siento, la que interpreto, es la música del Pacífico. Y como me gusta de todo, trato de esas otras cosas que me gustan, llamárselas a la música del Pacífico. Y pues crear la fusión que estoy buscando y que estamos buscando en el grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!